Cuatro de la tarde, ya hora del este de los Estados Unidos, y acompañamos en una jornada como esta, el cierre de la bolsa de valores de Nueva York, se está pagando el optimismo y las noticias sobre los casos de covid diecinueve en Estados Unidos, pues están generando mucha preocupación, la amenaza a la actividad económica, a los negocios, a sectores enteros, al empleo, las noticias sobre vacunas y avances en lo que son vacunas para el covid diecinueve, pues están haciendo poco por aliviar a los a los inversionistas, hay que decirlo así, los inversionistas regresan a las acciones tecnológicas porque están pensando que con estos contagios necesitaremos más tecnología, más consumo vía en línea, entre otros efectos que se están viendo como reacciones del mercado, así que en cualquier momento también incorporará su opinión lo que es este grupo especial de trabajo de la Casa Blanca de lo que es el covid diecinueve, vamos a ver qué tiene que decir y cómo reaccionan también los inversionistas, esto es importante porque también esto hablará de la confianza que existe o no en las autoridades después de que el presidente Donald Trump simplemente no se le ha visto hablar del tema y vamos a ver si es que el presidente Trump también se aparece. El día de hoy supimos de el aumento en el número de personas que pide solicitud por desempleo la semana pasada, la cifra fue mayor a setecientas cuarenta mil, eso indica que la tendencia está en alza y con esta situación de contagios, pues estamos hablando de un verdadero problema que se le viene a Estados Unidos porque los expertos están diciendo que la situación solo va a empeorar. Mientras aguardamos lo que es esta conferencia, contarles también que en ese dato económico, pues ya dicen los expertos que sin apoyo del Congreso estadounidense, al menos doce millones de personas ya desempleadas hoy día se van a quedar sin ingreso alguno para el mes de diciembre si es que el Congreso no hace algo antes para intentar, bueno, pues evitar una situación más precaria para estas familias. Mientras tanto, la industria de la aviación dice que no va ni a alentar ni a desalentar los viajes aéreos pese a las recomendaciones de los CDCs que más temprano pidió a los estadounidenses quedarse en casa, no viajar para las festividades del COVID-19, o mejor dicho, para las festividades del Día de Acción de Gracias, y no viajar este año, pero hacer el sacrificio pensando en el futuro. El grupo Airlines for America dijo que es una decisión personal de cada viajero que debe hacerla con cuidado, pero este es un sector que ha sido golpeado fuertemente por la pandemia. United Airlines el día de hoy agregó su voz, reporta que las infecciones por COVID-19 ya empezaron a golpear otra vez a este sector que es el sector de viajes, así lo dijo a la bolsa, alertó que está empezando a haber baja de reservaciones, aumento de cancelaciones, que está vinculando directamente lo que son estas nuevas infecciones que van en alza, al alza en Estados Unidos, y ya dijo que podría haberse obligado a recortar sus itinerarios todavía más en el último trimestre del año, más allá del cincuenta y cinco por ciento anual de recorte respecto, por supuesto, dos mil diecinueve, que ya tenía planeado, pues a raíz también de este mismo problema. Hay otras noticias que no son de la pandemia, sino que vienen del mundo de las publicaciones en línea. Se anunció este jueves que BuzzFeed estará comprando al HuffPost como parte de un acuerdo de negocios más amplio con Verizon Media Group. Verizon Media Group que compró el HuffPost como parte de un acuerdo con la empresa AOL en el año dos mil quince, será un accionista minoritario de BuzzFeed, Verizon Media que también es dueño de Yahoo y TechCrunch dijo que se aceptaron ya acuerdos de distribución de contenidos. Y este es el más reciente acuerdo en una serie de adquisiciones entre empresas de medios digitales, mientras compiten pues por el favor de los anunciantes para lo que es la publicidad y compiten contra Facebook y Google. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!